Sejón Gustavo Velázquez La cumbia es una hembra que salió de cara, vestida con espuma y zapatos de cora La cumbia es una hembra de mágica cadena, que gira entre sus pelos llevada a la noche entera La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de cora La cumbia es una hembra de mágica cadena, que gira entre sus pelos llevada a la noche entera La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de cora La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de cora La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de cora La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de cora La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de cora La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de cora La cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra La cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra Yo quisiera que le bache las manos arriba solamente mujeres, solamente mujeres ¿Dónde están las mujeres? Siga bailando Solamente bulliciosos, la gente del oro, ¡Mulliciosos! ¡Eh! 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 Si se marchó sin un adiós, se va a la muerte de la mano A donde quiera, pero que se vaya Si se marchó sin un adiós, se va a la muerte de la mano Como dijo el gringo, ¡Yushi! Amores hay cariños, hay coditicos traicioneros Amores hay cariños, hay coditicos traicioneros Si se marchó sin un adiós, se va a la muerte de la mano Solamente solteros, por favor Si se marchó sin un adiós, se va a la muerte de la mano Llamó aquí, llamó allá sin que nadie me contese Aló, aló Miro aquí, miro allá porque nadie se amarece Con la manita arriba Solamente los que estén contentos, por favor Juan Carlos José Luis Cañar Cante Si se marchó sin un adiós, se va a la muerte de la mano Canten todos, todos, vamos a cantar todos Llamó aquí, llamó allá sin que nadie me contese Aló, aló Miro aquí, miro allá porque nadie se amarece Si se marchó sin un adiós, se va a la muerte de la mano Rico Si se marchó sin un adiós, se va a la muerte de la mano Llamó aquí, llamó allá sin que nadie me contese Aló Miro aquí, miro allá porque nadie se amarece Con la mano arriba, con la mano arriba Vamos, la mano arriba, suena la mano, vamos ¿Cómo? Abogado Abogado, Johnny, Tobar y Tobar En el pasaje Un cariño La de negro, muy bien La de blanco, muy bien La de habano, muy bien La de rojo, muy bien Vamos Eh, 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 eh Un pibri Un pibri Y hoyo A ver esa mano arriba, vamos Maestro Quisiera ser como tú, sin sangre en las penas Y no tener corazón y sufrir una pena Quiero no llorar la pena de amor No sufrir martirio y dolor si un amor se aleja Oiga Oiga Si por qué tan solita Solita No bueno Eh, 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 eh No pibri Sin sangre en las penas quiero ser yo No sufrir, no sufrir, no sufrir No sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las penas quiero ser yo Sin sangre en las penas quiero ser yo Sin sangre en las penas quiero ser yo Bueno Bueno con las manos arriba, vamos 35 años 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 Como yo, algún día llorando, me pedirás perdón y verás Como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no Sigue así burlándote de mí, me apagarás este dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, salverte de rodillas, te gritaré que no Será la revancha de mi amor, así como me haces hoy sufrir, vas a sufrir Y aunque te vea llorando, y aunque te vea llorando, te gritaré que no Sigue así así, burlándote de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue así así, burlándote de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue así así, burlándote de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue así 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 así, burlándote de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Bueno con las manos arriba solamente solteros ¿Dónde están los solteros? Arriba las manos, Héctor La de negro, muy bien, la de canelita, muy bien, la de celeste, muy bien A ver esas manos arriba que suenen las manos, vamos, una vueltita, una vueltita, una vueltita, vamos A ver una vueltita, una vueltita, vamos ¡Venga las manos arriba solamente los que puedan! ¡Venga las manos arriba! ¡Venga las manos arriba! A ver una vueltita, una vueltita Todas las mujeres Solamente mujeres se dan una vueltica Solamente mujeres se dan una vueltita Venga esa vueltita Uy que linda vuelta Mamacita La de blue jean, la de blue jean Muy bien La de blanco, muy bien Vamos a cantar, vamos a cantar Oeo Oeo, 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 oeo Oeo Oeo